El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Segarra, informó que hasta este viernes se reportan 6.875 casos de COVID-19 y 546 defunciones en México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó 528 elementos del Servicio de Protección Federal en seis instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y 21 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en diferentes entidades del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su llamado a no polemizar ni politizar el tema del combate al coronavirus y afirmó que el gobierno federal cumple con su responsabilidad. Médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de 60 a 65 años que no padezcan ninguna enfermedad crónica fueron convocados por el gobierno federal para sumarse a los médicos del bienestar, que se encargarán de dar atención en hospitales, donde no se tratará a pacientes enfermos de COVID-19. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, consideró hoy que en un mes después de introducir las medidas restrictivas para mitigar la propagación de COVID-19, la situación ya es controlable. El Ministerio de Hacienda chino respaldó la suspensión de pagos del servicio de deuda para los países más pobres del mundo desde mayo y hasta fin de año, acordado la víspera por el grupo de los 20. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reportó que debido a la pandemia del COVID-19, el flujo de migrantes en las fronteras norte y sur de México se ha reducido de forma drástica y señaló que hasta ahora solo se ha detectado un caso de un migrante mexicano que estaba en un albergue. Notimex. Comunicación global.